¿Cómo están amigos y amigas de Motores Bolivianos? Ford eligió a Billy Vizcarra como su nuevo embajador de la marca aquí en Bolivia y bueno, estuvimos en la presentación de esta alianza y además hablamos unos minutos justamente con Billy Vizcarra y además también les voy a contar algunos detalles sobre la Ford Bronco Sport que es el vehículo que maneja este arquero boliviano que también juega en la selección nacional Billy, primero preguntar, entendemos que antes ya eras cliente de Ford no es que recién has empezado la alianza pero quería preguntarte, ¿por qué elegiste Bronco Sport y no otro modelo en ese rango de precio o categoría? a ver, te voy a contar un poco cómo fue lo que pasa es que ya había tenido malas experiencias con vehículos aquí en la ciudad de La Paz porque sabes que se necesita un motor con más potencia, ¿no? entonces me aconsejaron que vaya a verla esta porque a mí me gustaba la idea de la Bronco más grande cuando fui a probar la Christian Automotors realmente me sorprendió porque su motor es potentísimo yo estaba buscando una SUV así que pueda meterla a cualquier lugar porque me encanta ir a aventurear aquí en La Paz entonces cuando la conocí dije, no, este es el auto perfecto para mí la manejaba tiene otra sensación y está en el interior, no sé si a lo que está pasando es mucho más amplia de lo que uno piensa con sus siete modos de manejo realmente la puedo meter a cualquier lado y la sensación de manejarla como dice bueno, nos has dicho en la rueda de prensa de que con el tiempo que tienes literalmente no le has podido sacar tal vez el juego que podrías pero alguna vez te has aventurado en algún lugar, digamos, feo usar el modo 4x4, Gold que tiene la Bronco Sport yo lo he probado todo, lo he probado todo como te dije, me gusta ir a aventurear aquí en La Paz hay varios miradores que me gusta ir y realmente he probado todos los modos de manejo incluido el Sport que realmente sentir la diferencia que ya es un vehículo relación potencia-peso del vehículo realmente es muy rápido entonces si un día tienes la oportunidad de manejarlo vas a sentir esa sensación es como que manejar un deportivo en un auto 4x4 que realmente te sirve para todo para todo, para cualquier terreno y si hoy, digamos, Forte, te dijera te vamos a regalar un auto vas a hacer un upgrade ¿qué prefieres? ¿un Mustang para correr o prefieres, no sé una F-150 Raptor por ejemplo? mira, me encanta la Raptor escogería la Raptor pero siento que también es un poco grande para mi día a día si tuviera la oportunidad de tener dos vehículos tendría los dos pero sin lugar a dudas me quedaría con la broma porque si la llegas a manejar realmente vas a ver lo tecnológica que es también te hace el día a día muy fácil tienes para acá, como usen, el sonido que es realmente espectacular entonces creo que es un auto perfecto para una persona que necesita el todo capaz de tener una familia necesitaba un vehículo más grande ya te podés ir por una Explorer que también es espectacular o si sos más de trabajo ya te podés ir por una Ranger que igual te va a rendir con la misma tecnología te va a rendir excelente y con el poco tiempo que tienes bueno, si no es molestia la pregunta ¿cuántos kilómetros le pudiste hacer hasta ahora a tu vagoneta? ¿cuántos le he hecho? aquí en La Paz no recorro mucho kilómetro por lo que vivo en Achumani y el club está al lado, literal este, voy a ver cuántos tendrá no sé, unos 20 mil algo así nada pero espectacular y la verdad estoy realmente feliz y con esta alianza con Ford no sé si no voy a quedar con el mismo voy a hacer un upgrade voy a probar nuevas cosas de la marca que también me gustaría me llama mucho la atención una Raptor, una F-150 la misma Ranger la Explorer o sea, realmente quiero probar todas y creo que con mi esposa ya dijimos que nos quedamos con Ford para el resto de la vida y bueno, para despedirnos quería preguntarte ¿cómo aprendiste a manejar auto? uy, aprendí con 15 años creo, con 14 en una vagoneta súper grande me acuerdo y mi padre me llevaba al campo donde no había así auto ni nada entonces ahí aprendí a manejar de a poquito fui aprendiendo fui aprendiendo y si te soy sincero nunca hice pruebas de manejo ni ese tipo de cosas porque le agarré desde un comienzo y nunca tuve dificultad y gracias a Dios nunca he tenido ni un hecho que así así importante bueno Billy muchas gracias no, gracias no, gracias no, no, no y hablando de la Ford Bronco Sport esta es una vagoneta compacta que es digamos una versión más ligera de la Bronco a secas porque bueno hay una Bronco a secas sin el denominativo de Sport que ya tiene caja reductora es más grande y además compite con vehículos como por ejemplo la Jeep Wrangler pero esta Bronco Sport está hecha sobre la plataforma de la Escape o Juga de Ford pero con muchas mejores capacidades todo camino además de que tiene formas más cuadradas por lo tanto tiene una mejor habitabilidad interior pero sobre todo les decía justamente estas capacidades 4x4 por ejemplo tiene un mejor despeja al suelo 21 centímetros un ángulo de ataque de 30 grados y un ángulo de salida de 33 grados que si comparamos con vehículos de esta categoría son muchos mejores en esta Bronco Sport y mecánicamente tiene un motor 2.0 litros turbo de la línea EcoBoost de Ford el cual genera 240 caballos de fuerza y 376 milímetros de torque hablando de la transmisión transmisión automática de 8 velocidades de convertidor de par y la suspensión delantera es del tipo MacPherson independiente y atrás tiene una suspensión también independiente del tipo multibrazo y bueno como les había mencionado tiene un sistema de tracción 4x4 integral pero tiene varios modos de manejo dependiendo a donde estemos yendo y es algo de lo que justamente hablábamos con Billy Vizcarra él nos comentaba que por ejemplo se va al Valle de las Ánimas a veces los fines de semana entonces en ese tipo de caminos más complicados ahí si requieres un buen sistema de tracción 4x4 y además lo interesante de este vehículo es que tiene igual asistencias a la conducción ADAS como lo denominamos como por ejemplo alerta de tráfico cruzado alerta de mantenimiento de carril control cruzado adaptativo así que sistemas muy importantes cuando uno está manejando sobre todo en carretera y a nivel de equipamiento bueno no voy a mencionar todo sino nos tiraríamos todo el video tiene asientos de cuero eléctricos tiene también todo lo que es el sistema multimedia SYNC de Ford de 8 pulgadas y además un sistema de sonido Bang & Olufsen de 10 parlantes así que bueno sobre mi pregunta que había hecho de si es una si ha sido una buena decisión por parte de Billy comprar este vehículo y la verdad es que sí digamos si te escapas fines de semana para viajes todo y necesitas ir un poco más allá de lo que iría un vehículo de esta categoría porque hay varios modelos que tienen 4x4 sí pero digamos tal vez se limitan más que todo por la altura del suelo o porque por ejemplo la nariz es muy alargada entonces no se pueden meter a tantos caminos como se podría meter esta Bronco Sport así que bueno pónganme en los comentarios que les parece este vehículo que les parece esta alianza que tiene Billy Vizcarra con Ford que ahora obviamente va a aparecer en toda la publicidad de la marca y seguramente van a hacer las activaciones que es lo que se suele hacer en este tipo de alianza así que bueno no olviden seguirme en las redes sociales como Motores Bolivianos y también seguir mi blog motoresbolivianos.com donde publicamos noticias sobre autos aquí en Bolivia todos los días yo soy Álvaro Peña Suárez y esto fue Motores Bolivianos ¡Gracias!